Creo que él tiene razón, un alma puede mejorar Creo que él vio la luz, cumple lo que dices tú Para que alguien no tenga una oportunidad No le demos la espalda sin mirar No pienses que esto simple es, hay consecuencias que no ves Eso no es así, vamos Charlie, controlate Es que no lo ves, no porque sus vidas terminen ellos No pueden cambiar ya su final, escapar del fuego infernal Yo sé que así lo quieres ver, hay tanto que debes saber Eso no se puede defender, es una historia insalvable Nada que hacer, su alma debe arder, este inútil solo es culpable Asqueroso, profano, escaso, cerrado Olvidas tú que el infierno es eterno Solo hay una vida, no tienes salida Debo confesarte Quiero ya exterminarte Espera, ¿qué es lo que dices? A ver si entre mí Dices que irás y los matarás No lo sabías, esto está por explotar Dime que esto no es verdad Al ser yo más grande, soy la responsable Escucha, esa fue una decisión compleja Quería evitarte la angustia que trae ser la delegada Y pensar que te admiraba bien yo No preciso de tu ayuda, no me des tu protección No fue virtud, sino mentira Fui tan ingenua de pensar Que practicabas lo que predicabas Que es lo que yo pensaba Si el infierno es eterno, el cielo no es de verdad Si hacen lo que hacen y aún así pueden reinar Ya no hay más tonos tristes si no haces lo que dices Si causas sufrimiento por el placer de matar Dicen no te fíes de un ángel ¡Como ella! ¡Ja, ja! ¡Qué valor! Debería decirnos No lo ves tan cerca estoy Cambio la suerte y está a nuestro favor No te hagas la poderosa No pensaste que tu noviecita puede mentirte ¡No, Adán! ¡Por favor! ¿Qué más da? Confiésale que eres un ángel ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! ¡Como yo! Save to the right